¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Bum! 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 ¡Cero! ¿Crees que se puede masterizar con un solo plugin? Habrá gente que diga que sí, gente que diga que no, gente que diga que depende de lo buena que sea la mezcla o lo mala y yo voy por ahí un poco, depende, si tu mezcla es muy buena va a poder, si no, no va a poder o va a necesitar más recursos pero el caso es que con este plugin, si tú tienes una mezcla decente, vas a poder hacer maravilla y el mastering todo en uno, en uno es real, es real y también es real que este plugin cuesta 180 pavos, 180 pavos y lo puedes conseguir gratis siempre y cuando haya sido rápido estar viendo este vídeo de los primeros porque en una semana se va de todas maneras no te preocupes, si has llegado más tarde lo que tienes que hacer para que no te vuelva a pasar esto que es, pues, suscribirte, darle a la campanita y estar atento a todos los vídeos que subo como esta oportunidad que de repente está y de repente se va vas a poder conseguir gratis este plugin de 180 pavos, te voy a mostrar que vale eso, te voy a decir como se descarga, como se consigue por cierto, estamos hablando del BX Masterdex, este plugin all in one de Brainwars, una marca que me encanta y una marca muy top del mercado y que como te digo, te voy a enseñar a descargarlo y vamos a hacer una review completa a ver si merece la pena, no merece la pena, que es lo que hace, que es lo que no hace y en definitiva para que sepas si debes descargarlo y tenerlo o no yo te lo recomiendo sí o sí porque bueno, es que te va a salir gratis como digo, si has llegado tarde no te preocupes, ¿por qué? porque va a aprender todo sobre este plugin aquí en este vídeo, así que no te vayas de hecho, te invitaría a dejar tu buen like aquí y un comentario si tienes cualquier duda porque así veré que te interesa y subiré más oportunidades ya sé que en la siguiente vas a estar atento y todos contentos bien, ya para empezar, ¿qué vamos a hacer? te voy a enseñar cómo se descarga, cómo se consigue gratis si ha llegado a tiempo y una review completa paso por paso de este plugin BX Masterdex Classic vamos con la intro y comencemos en un montón de ocasiones se me olvida presentarme yo soy Juanpa, de Ingeniería Musical y si eres la primera vez que vienes o tal, eres bienvenido y si no, también eres bienvenido si ya me conoces ahora sí, vamos para el PC bien, estamos aquí en el PC, en la página principal donde debemos conseguir y vamos a conseguir este BX Masterclass Classic gratis vemos que aquí nos pone a tocar 149 pavos que luego vamos a ver que son más por los impuestos de cada país pero que hasta este 24 de noviembre lo podemos conseguir gratis con este código ¿cómo lo vamos a hacer? pues mira, vamos a copiar este código sencillo y aquí arriba debes de hacer login debes de entrar con tu cuenta, si no lo tienes, créatela es así de sencillo, entramos con la cuenta, ya estamos dentro y simplemente ahora como digo, ya hemos copiado este código vamos a actucar para añadir al carrito se está añadiendo, ya está añadido y vemos que aquí sale con impuestos incluidos de España a 180 pavos buf, eso no es gratis, eh Juanpa ya te veo ahí diciendo, no, has timado pues no, no te he timado tienes que darle a Checkout y ahora en Checkout, aquí viene la magia, viene la magia, la magia, la magia aquí en UseVoucher tienes que pegar ese código y darle al botón de UseVoucher y ahora ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¡Bum! 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 ¡Cero! ¡Cero! ¡Cero patatero! ¡Gratis! y esta es una locura de plugin que puedes conseguir gratis mi idea es traer muchos plugins muchas oportunidades de esta al canal porque son plugins realmente buenos que salen por poco tiempo gratis y que si tú estás atento a todo lo que vamos subiendo aquí vas a poder tener muchas oportunidades incluso gastándote a coste cero puedes montarte un porfolio de plugin increíble para tus temas o sea que, ojo, cuidado por eso no te debes de perder nada perfecto, pues ya lo tenemos a cero y ahora ¿qué tenemos que hacer? pues vamos a darle al Checkout fenomenal, hemos leído los términos Placeholder perfecto, ya está completado el pedido entonces, ahora que estamos aquí ¿qué tenemos que hacer? pues mira, vamos a ir a nuestra cuenta en Your Account y vamos a ir a Manage Your Licenses o como se diga eso aquí tenemos todo lo que hemos ido adquiriendo y tenemos que buscar aquí Brainware BX Masterdex tenemos que tener esto aquí vemos que tenemos disponibles tres licencias para instalar en diferentes dispositivos y bueno, lo que vamos a hacer aquí directamente es seleccionar esto que va a ser tu PC el ordenador darle a Activate y ya en esta máquina te lo pone aquí en esta máquina está activado una licencia de este plugin ya viene aquí está aquí directamente entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? directamente descargarlo para Windows o para Mac aquí vamos a descargarlo para Windows una vez se descarga descomprimimos y damos clic al .exe al ejecutable nos va a salir esta ventana donde debemos de aceptar una instalación como siempre de toda la vida yo personalmente solo voy a activar el USB 7.3 con Windows 64 y vamos a darle a Install pues ya está instalado el plugin así de sencillo ¿qué tenemos que hacer ahora? irnos al FL aquí estamos en el FL vamos a Options Manage Plugin Find Plugins y aquí lo tenemos vamos a añadirlo por cierto si no sabes cómo instalar plugin o cómo tienes que hacerlo te voy a dejar por ahí por las tarjetas un vídeo que directamente te enseña todo para que sepas cómo instalar organizar plugin y mucho más dentro de FL20 ¿ok? vale pues ahora solo queda cargarlo nos aparecerá esto debemos de activar esa activación nunca mejor dicho vamos aquí vemos que ya está esta licencia aquí que es la de nuestro ordenador lo que hemos seleccionado de la página web y le damos a I'm Online nos metemos con email y contraseña la misma que hemos utilizado para registrarnos en Plugin Allianz y le damos a Activate está contactando y voilà aquí lo tenemos así de bonito vamos a ponerlo aquí en Detach para que salga encima y lo veamos un poco más de qué trata ya lo tenemos aquí comienza el tutorial completo de BX Master Dex Classic espero que ya lo tengas que ya sepas cómo descargarlo tenerlo aprovecha hazlo rápido porque está solo hasta este 24 de noviembre de 2021 y asumo que ya lo tienes así que vamos a ponernos a analizar un poquito este plugin para ello vamos a habilitar aquí un analizador de curva de ecualización que es este Burton EQ Curve Analyzer la verdad es que es muy interesante y sirve para analizar todos estos plugins que no nos dan una visión de lo que están haciendo si quieres un tutorial sobre este plugin cómo instalarlo cómo conseguirlo y cómo usarlo déjalo en los comentarios si veo que hay mucha gente pidiéndolo lo voy a tener en cuenta y lo voy a traer porque es ultra ultra interesante no obstante seguro que haré una clase para Club Hitmaker nuestra academia privada porque esto es un gran apoyo y considero que todos los hitmakers que están dentro deben de tenerlo dicho esto lo tenemos por aquí vamos a ver cómo actúa este Master Desk y qué tenemos por aquí lo primero de todo este Master Desk tiene latencia así que vamos a tener que poner la latencia de manera que la fase sea más estable porque esta fase no es normal eso es debido a la latencia y por aquí ya va a estar como debería que va a ser ahí en 304 milisegundos supongo de latencia bien esto es lo que tenemos solo al meter abrir el plugin que estamos viendo aquí pues el plugin nos hace varias cositas varias cositas que debemos tener en cuenta y una de ellas es que nos eleva en 2 decibelios como vemos aquí nuestra señal por completo o sea tú solo al activarlo ya el plugin te eleva 2 decibelios si quieres mantener la ganancia normal la que ya tenía de tu señal pues tendrás que bajar aquí en volumen 2 decibelios que para eso ya me sirve para explicarlo para eso sirve el volumen si le pegas aquí vamos a bajar 2 y como vemos ahora sí está donde debería vemos que hay dos señalitas la señal más clarita y la otra verde un poco más oscura eso hace referencia a L y a R porque actúa en estéreo y esto es la fase esto es la fase vemos que aquí hay una alteración de fase en muy baja frecuencia a 30 Hz o por ahí normalmente aquí no va a tener problema porque se suelen cortar estas frecuencias en mastering pero en caso de que no lo cortes que lo sepas que lo tienes aquí vemos que aparte de esos más 2 decibelios que daba también nos va recortando aquí en 2 decibelios sobre los 30 Hz y en los 20 Hz pues cae cae bastante ¿vale? vemos esta caída esto ya lo hace el plugin de por sí vemos que aquí estaba en reset bueno este menos 2 pero esto estaba totalmente reseteado bien comenzamos con el plugin ¿qué te encuentras aquí? pues tienes para volumen como ya hemos visto variar el volumen general de tu canción si le subimos aquí vemos que va a subir el volumen de la canción que tengamos si le bajamos pues bajará sencillo vamos a picarle aquí ponemos de nuevo menos 2 vale este es el primer pero es que hay un punto que pone el número 1 esto es para guiarte la cadena de mastering ahora mismo dirás ¿qué cadena hay aquí? pues sí hay una cadena aquí vas a manejar volumen aquí vas a manejar estéreo vas a manejar tono que ahora veremos lo que es foundation THD y output string y aquí un compresor tienes todo esto entonces vamos a explicarlo en cómo yo aplicaría aquí la cadena volumen en principio lo dejaría así que es justo lo que ya teníamos aquí que no queríamos elevarlo nada más por ahora lo vamos a dejar así después foundation ¿qué hace foundation? vamos a tocar a ver qué pasa cuando movemos aquí en foundation vemos que si le damos caña nos está elevando a tope las medias y baja frecuencia y nos está bajando mucho el brillo y la alta frecuencia ¿ok? y vemos que también nos modifica la fase la línea morada ¿vale? hay que tener cuidado y ver dónde está nuestro compromiso y cómo queremos aplicarlo de manera que se escuche bien mejor ese mastering y natural a la mezcla que tenemos ¿ok? pues ya lo sabes para este lado te va a ampliar las bajas y medias y para este lado te va a ampliar las medias altas ¿ok? eso es lo que va a hacer con una leve distorsión de fase que es lo que va a hacer básicamente es adaptar ese color o ese aspecto más analógico a nuestra señal bien este sería el primer paso que deberíamos de dar después de este volumen y después ¿qué podemos hacer? ¿o qué debemos hacer? pues mira podemos irnos al tono ya ves que pone el número 3 más fácil imposible vemos que el tono nos va a variar aquí nos va a dar bastante brillo y va a elevar un poquito aquí en medio mucho en el high end y un poquito en el low end esta curva este tipo de curva siempre suele ser por defecto muy cómoda al oído entonces te va a ayudar a hacer algo rápido moviendo este tono a mejorar la escucha general de tu mezcla de forma rápida ahora no sobre proceses como siempre digo tú escucha prueba y mira si lo haces al revés te dibuja la curva complementaria a la que teníamos esta y ahora esta que es la que suprime ¿vale? entonces aquí tienes que buscar también un compromiso de qué necesita tu canción si tu canción va muy pasada en el high end en el más brillo de más altas frecuencias pues quizás tengas que rebajarle aquí un poquito de manera coherente esto que baja aquí y baja aquí un poquito esto es porque aquí habrá algunos subarmónicos de estas frecuencias fundamentales que son interesantes bajar también para conseguir ese efecto que queremos ya hemos explicado este de tono ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más tenemos aquí? tenemos el estéreo enhanced esto va a mejorar o va a abrir el estéreo o a cerrar el estéreo principalmente lo veremos ahora porque claro el estéreo aquí no lo coge no lo coge aquí coge la curva de ecualización y la fase ¿qué tenemos también? tenemos el THD esto no es threshold no es nada así no es el umbral del compresor no es nada de eso sino que es el total harmonic distorsión esto te va a aplicar distorsión armónica que te recomiendo que la apliques precisamente después de este número 3 recuerda en el mastering todo debe ir suavito suavito no te pase aplicando ningún proceso ya suponemos que de la mezcla viene bien y esto solo va a maquillar lo que ya tenemos bien hecho entonces ¿qué va a hacer esta distorsión armónica? vemos que básicamente lo que hace es elevar la señal un dB pero lo hará dándole esa distorsión ese al final en una ecualización solo elevas la frecuencia que señalas en esa EQ en una ecualización lineal y en este tipo de distorsión armónica al elevar toda la señal eleva todos los armónicos y subarmónicos de la propia señal que están masterizando ¿vale? esto como lo mejor lo va a ver cuando lo pruebes y lo apliques directamente en un tema no tiene más y después de esa distorsión armónica tenemos el compresor el compresor quizás no tienes que añadirlo en el último paso podría añadirlo como tercero plan ya has tocado volumen ya has tocado el foundation puedes comprimir luego mover el tono mover la distorsión armónica si la quieres o si no la quieres y luego el estéreo finalmente debes de pasar de nuevo por volumen por si todavía le queda headroom a tu tema subirle aquí ¿vale? nosotros al principio recuerda lo hemos puesto en menos dos para que siga escuchándose igual la señal porque ya te lo elevaba en dos de primera pero ya luego después vuelve a ese volumen y finalmente el output string el output string es hasta donde el techo que va a tener tu señal normalmente suele ser menos 0,1 o menos 0,05 o algo así lo puedes dejar menos 0,1 y hasta ahí va a llegar la señal para que no sature y pueda llegar a distorsionar de manera digital en tu canción ¿vale? y con esto ya está ya está explicado vamos a poner esto a menos 2 como lo teníamos más o menos ahí no está menos 2 pero bueno y el compresor tiene dos opciones hard y short vemos que en hard se eleva también como un db o algo así y en soft baja un poquito aquí tienes diferentes configuraciones de tono para el compresor que actúe de una forma u otra vamos a ver que seguro que varía la fase cuando cambia esto vemos que ahí te hace algo raro en 300 Hz aquí varía también en esta zona y aquí varía en otra vez 300 Hz bueno esto es para que tú vayas investigando que es lo que más necesita luego que más tenemos por aquí tenemos presets ya directamente fíjate si le damos aquí tenemos todos estos presets que podemos ir utilizando y adaptando según lo que necesitemos por ejemplo G-Hop Strong Comp una compresión dura para G-Hop esto lo suelo hacer porque en 300 Hz suele haber unas frecuencias un poco resonantes y que ensucian mucho en lo general entonces por eso hace estos cortes tan bruscos en el tono A y B y ya está con esto terminamos no me quiero entretener más espero que te haya gustado que lo descargues que lo apliques merece mucho la pena merece mucho la pena y es que incluso pagándolo merecería la pena para ciertas mezclas que ya están muy bien están muy bien usarlo entonces ¿en qué situación yo lo usaría? pues en mezclas que ya están muy muy correctas te puede ahorrar mucho tiempo y muchos recursos y descargar muchos plugins y todo y en ciertos sonidos que tú quieras mejorar de forma general sonidos de librería que creas que le hacen falta un mastering a ese propio sonido para que suene bien pues en las dos situaciones es súper súper recomendable te voy a dejar el link aquí abajo en la descripción de todo lo que necesites el manual para conseguirlo en caso de que no lo hayas conseguido te voy a decir cómo poder estar atento para cuando salga otra promo como esta y nada espero que te haya gustado que dejes tu buen like que te suscribas si no lo estás y nos vemos en la próxima go, go, go chao